Hoy es el día del plátano, chicheño, se ondea el pangarico tirimiguarosa ¿Qué onda? No, es como es, ya me acordé, se me olvidó mi intro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Peter y sean bienvenidos a un nuevo video Chicos, antes de empezar con el video, de hecho quiero mostrarles esto, esta belleza que ven aquí Esto de aquí, vean Es un Game Boy, es un hermoso Game Boy que me encontré en mis cajones al limpiar el cuarto Y estoy muy feliz, sinceramente Les explico, todo se me acomodó porque antes de grabar este video resulta que yo había grabado un video Que hablaba sobre mi videojuego favorito en la vida Pero fue un video que la verdad no lo quise ni editar porque no me gustó mucho como quedó Y dije, ok, puede quedar mejor y pues no lo subí Sin embargo, justo después de grabarlo, abro mi cajón y veo que tengo dos Game Boys Y resulta que yo cuando era chico era muy gamer, freaky, geek, hasta la fecha, no sé Digo, muy normal, pues tampoco estoy, ¿verdad? Pero, no sé, me dio como en la nostalgia Que justo cuando hablé de eso me encuentro con los Game Boys porque son varios Tengo dos Colors y dos Advance Los que saben de videojuegos me van a entender, pero los que no, luego les explico en un video Pero bueno, el video que están viendo ahorita es el segundo vlog del canal En el cual yo sé que tardé mucho haciéndolo, pero va a valer la pena Va a valer la pena porque resulta que... Déjenme acomodo la cámara en algún lugar porque ya me cansé Bueno, resulta que yo había visto un video de Hola Soy Germán en el que canta comentarios Y me pareció muy interesante el hacer una canción así Como sabrán, a mí me gusta mucho el rap, me gusta escribir rap Entonces dije, ¿por qué no escribir una canción de rap con las frases más extrañas que me manden por Instagram? Que si no me sigues en Instagram, no sé por qué sea, la verdad Quizá no sabes lo que es bueno, quizá no valoras la calidad Instagramera Que pues puede ser mi Instagram, que está apareciendo por acá Te lo dejo para que me sigas Bueno, al grano Les pedí que por favor me mandaran frases locas con las cuales pudiera hacer una canción Y en este vlog es donde vamos a hacer la canción Ahorita voy a escribirla lo mejor que se pueda hacer Porque la verdad, estaba viendo las frases y son medio extrañas De hecho, esperenme, voy a buscar las frases para que las vean Ya, ámame, manguito precioso Esa no sé si la puedo llegar a usar A la monkey trucking Es el día del plátano chiche, ¿no? Salomón, come salmón Y pues bueno, vamos a empezar Ok, chicos, como ya saben en este punto de la casa siempre hay mucho eco Así que ahí me dispensan Pero ahorita vamos a tratar Tratar, muy entre comillas, de escribir la canción Vamos a poner base de rap de uso libre Porque no queremos que nos cobre copyright Entonces, vamos a ver Ok, me gusta esta Esta me gusta Bien Tenemos la base Esta se queda Muy bien, chicos Ahora ya tenemos la base Ahora voy a pasar a la parte más difícil de todo este video Que va a ser Escribir la canción Les repito Ahorita tengo un pedacito escrito Pero les repito Tengo que usar frases como Tripiante Taradupida Tejuino Tezcalio Ok, vamos a ver si se puede No creo que sea tan complicado Hay que usar nada más las rimas Ok, amigos De hecho, por acá Está Brian Brian, saluda Él es mi primo Que es el que me está ayudando A todo este proceso de la música Él es productor musical Claro No, de hecho, ninguna Nosotros sabemos nada De producción musical Pero ahorita Me está ayudando A toda esta cuestión de la grabación Gracias, Brian, por cierto Entonces, se te agradece Se te agradece Y ahorita ya terminé De escribir la rola Ya Está lista la canción Está lista la base No les voy a grabar el proceso Porque neta siento que va a ser Una súper flojera Que estén viendo Todo el proceso De cómo se produce la rola Que aparte Ni siquiera va a ser Una buena producción Porque no sé hacerlo Entonces Vamos a pasar Una toma rápida Ahorita, por ejemplo Justo en este momento Van a ver unos perritos Bailar Posteriormente Van a ver el resultado De la canción ¿Qué les parece? Así que Pasemos a los perritos Súper califragilísico Espiralidoso Este era un nuevo ¡Bable bestia! Súper califragilísimo Espiralidoso Oh Oh Bajajajajaja Es el chucustrucus De mi corazón Es tu mamá Baila el himno nacional Veinte segundos Veinte Fucking segundos Si me equivoqué Ahora sí La mejor canción Del mundo De los creadores de Y Despacito Viene Esta canción Va para todas aquellas personas Que quieren luchar por sus sueños Allá afuera Es el Peter en la casa Si quieren ser nuestro Pokémon Luchen por sus sueños Que todo se puede lograr Si obras mal Se te pudre el tamal Que tu mamá Baila el himno nacional Es una palabra Que es como abrazarme Que truene Lo que tenga que tronar Lengua larga Con la corta Bebe chita Ya la baba Relaja la raja Bien bonita Bien chorido Tiene el mulish Que más da Tú eres El chucustrucus De mi cora Hoy es el día del plátano Chiche señor Se ondea El pangarico Tirimiguaro Salomón Salomón es un señor Que come salmón Guacala que rico Que sabe el tejo Y no Son percal y fragilísimo Es piralidoso Es terro más clodeo O músculo tan hermoso Pepe pegas pica papas Con un pico Con un pico Pepe pegas pica papas Champú con mayonesa Champú con mayonesa Champú con mayonesa Champú con mayonesa Estás viendo y no ves Dónde es la gotera Trucha con mi carrucha Esta canción se ondea A la vieja muerta Me la bajan de la mesa Wasco Es como dar un zap En la cabeza Tu eres la copia De la copia Que copia a la otra copia Y esa copia Es la que me copia a mi Frijolitos con caldo Frijolitos con caldo Es todo Lo que tengo por decir Y me faltaron muchas palabras No tienen una idea de cuantas Paracetamol Porcino Arecha Yupi yupi Con el chuki Muchas palabras me faltaron Pero esas Son las que me salieron del corazón Luchen por sus sueños Sigan estudiando Bájense en Mario Bros Jueguen a Pets Legends League of Legends Solo que terminen Legends Y bueno amigos Pues este fue el resultado final Espero que les haya gustado A mi la verdad Si me gustó Si me gustó No pensé que quedara tan bien Como quedó Entonces Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Se hayan divertido Y lo más importante Que les haya sacado al menos Una sonrisa Te dejo mis redes sociales Por aquí en pantalla Y por las de Brian también Que me ayudó mucho En este video Entonces Merece que le demos mención En este video Chicos Nos vemos en la semana Con otro vlog Mi nombre es Peter Y recuerda Si obras mal Se te pudre el tamal Y recuerda ¡Gracias!